Hoy cuando estás celebrando un año más de vida que te regaló el Señor En tu rostro se refleja la alegría y la emoción que estás sintiendo ahora mismo tu sincero corazón Hoy cuando estás celebrando un año más de vida que te regaló el Señor En tu rostro se refleja la alegría y la emoción que estás sintiendo ahora mismo tu sincero corazón Toda tu familia y tus amistades te felicitamos en nombre de Dios Que sigas cumpliendo muchísimos años y nunca te olvides de quien te formó Toda tu familia y tus amistades te felicitamos en nombre de Dios Que sigas cumpliendo muchísimos años y nunca te olvides de quien te formó ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por la invitación que me hiciste con amor Y de regalo te traje esta bonita canción Espero que la recibas llena de satisfacción Toda tu familia y tus amistades te felicitamos en nombre de Dios Te felicitamos en nombre de Dios Que sigas cumpliendo muchísimos años y nunca te olvides de quien te formó Toda tu familia y tus amistades te felicitamos en nombre de Dios Que sigas cumpliendo muchísimos años y nunca te olvides de quien te formó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!